La contradicción entre democracia versus corporaciones incluye claramente la hegemonía discursiva de los medios hegemónicos. En consecuencia, los medios alternativos en la expresión de la pluralidad y la democracia. Necesitamos recuperar la democracia como herramienta para la emancipación de las mayorías populares. Y para eso las mayorías populares deben administrar el Estado en favor del pueblo. Y obviamente los medios de comunicación alternativos deben ser el canal de expresión y los vehículos para llegar con ese mensaje. Por eso la única manera de combatir a la hegemonía mediática concentrada es mediante la construcción alternativa de comunicación. Un saludo muy grande a los compañeros de comunicación popular. Un gran saludo, muy afectuoso y cálido para los amigos y compañeros de comunicación popular.